Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente, un programa distinto presentado por José Antonio Velasco. ¡Gracias por ver el video! El Celu, pronunciando ese pregón, él fue el elegido este año y lo hizo así de bien. El Celu, el que cada año llegando a febrero, desde hace casi ya 40 años, ha sido capaz de hacernos reír con sus animaciones, sacándonos la risa hasta los peores años de la crisis. El Celu tiene en sí esa pócima que nos hará vivir más años, porque dicen que revise, revise con cara, unos 15 minutos al día, puede alargar la vida hasta 4 años. Esta pócima celulina normalmente entera con las letras de su chichicota, con las que tiene hasta 3 y 4 horas que tiene semanales a lo largo y ancho del territorio nacional. Y además, es un excelente guionista, con los morancos y con diferentes productoras de televisión. Por darles algunas pinteras de su vida, les contaré que Viceno nació en junio del 62 en ese Cádiz, del que ha sido cartero y pelotero de profesión. Que debutó muy joven en el Carnaval en 1980 y que en 2010 fue pecorero del Carnaval de Cádiz. Ya es el máximo calardón de una habitación y amante del Carnaval como él. Con Enrique Vicena fue comparsista y casasar con comparsas en el 92, estuvo la chichicota del Chuyu, con el valet Puntú Maracatú, el que la lleva en tiende, también conocida como Loco Gacho. En el 93 se enfrentó a todo un reto, superar a Loco Gacho y creó con el sudor del Frente, la misma conocida como Loco Gacho y que tuvo su problema en tiende. Luego llegaría mucho más con los Titi de Cai, los Ratos, las Marujas, la Banda de Música, los Cacarupas del Monte. En el 2004 ese pelotazo que fue lo que diga mi mujer, solteros y controlísimos, enteranos, que la lleva en tiende, en fin, hasta llegar a Juan y a todos los demás. Con este currículo que estamos seguros de que CEDU va a promover con mucho arte esta fiesta. Y hasta digo yo que casi habrás podido olvidar todo un repertorio chileno, pero con los bandoleros como protagonistas, porque queremos que sea también otro de todo el sitio capital. Señoras y señores, con todos ustedes José Luis García Cosío, el CEDU. ¡Un fuerte abrazo! Muchas gracias, de parte de Juan también. Él no habla mucho, ¿sabe? Está como Raoy. La base de que él convenió, estaba escondido Juan porque tenían los miles de por ahí y como él veía un uniforme que le daba un pánico rosa. Me está percibiendo siempre la cuerda de su riqueza. Y Juan, nunca llevan agua. Juan, Bichas, que bien te veo yo aquí en Grasalema. Juan, que bonito estamos. Que guapos estamos vestido de bandolero. ¿Sí o no, Juan? Después de la gira mundial que hemos tenido el año pasado, hemos estado en América, que allí lo llamaban Donald Juan. hemos terminado la gira está en el mejor sitio del mundo pero es nada de lo que en Grazalema la llegada tuya al pueblo ha sido increíble todo el mundo te ha reconocido hasta dos perros en la entrada del pueblo se han puesto los dos con la chavala abrazándose con él queremos un hijo tuyo queremos un hijo tuyo no puede ser Juan yo me he pegado aquí para que si pico algo pero nada yo no digo nada ¿verdad Juan? el otro día vi a una chavala rubia que quiere salir conmigo y me dice sí pero ve saliendo tú antes eso no me importa hemos tenido mucha suerte viniendo a Grazalema y porque hemos cogido el tiempo bueno porque aquí en la sierra en invierno hace un frío que pela bueno a ti te iba a pelar poco como tú tú no pelabas yo quisiera tu pelarte una vez pero frío Juan por eso le llaman la sierra porque con el frío ¿qué hace? cuando tú entras en un sitio y te dejas la puerta abierta todo el mundo y se sierra está tan bueno qué orgullo dar pregón de esta fiesta ¿verdad Juan? pero tú no me irás fíjate esta fiesta se llama sangre y amor en la sierra y cuando yo puse el nombre pensé que él había impuesto por ti Juan ¿qué? ¿qué viene así? ¿tú crees que es caso usted? ¿no te acuerdas una novia que te echaste aquí? ¿te acuerdas? ¿no Juan? ¿no te acuerdas? ¿no? que yo tanta pues el nombre yo creo que se le han impuesto por Juan lo de amor es por lo que entraba aquí por el cuerpo cuando veía las dos que brima con muchachas ¿eh? las dos cachas ¿eh? ¿no Juan? le entraba una cosa por dentro y la sangre lo de sangre es porque la primera vez que vino aquí a perseguirla ¿eh? se vino hasta Arrasajema aquí buscando a la chavala y se cayó rojando por el pecho y llegó abajo de sus cristo vamos una poca de días y se funciona la resalda Arrasajema es como tú Juan Arrasajema resistió a los romanos a los moros a los franceses y tú resistes al de los casos al de la luz al principio del toro no hay quien te he cojado en ningún lado Juan por eso estamos corriendo dos miles de calidad también te parece a Arrasajema en que este es el sitio donde más llueve España ¿no sabes eso Juan? claro aquí los paraguas se heredan de padre ahí ¿no Juan? aquí las nubes hacen que nada o tú ya también por eso te veo pareciendo a Arrasajema por eso porque tú estás teniendo también ya tu premio la domina tú ya vas a tener que ir hablando con la concha pelasco para que te vayas poniendo las tenas en el igual por cierto que aquí te conviene estar aquí porque te gusta un poco el agua y por lo menos que te caiga una mijilla por lo alto porque ya tuvimos la chaqueta que se ha llevado en verano esta chaqueta es de entretiempo el traje lleva de entretiempo para invierno verano primavera doño se lleva así pues no tenemos que igual de verdad porque tú sabes que yo te digo todas estas cosas porque bien dicho sé yo también le veo parecido a Arrasajema contigo ¿saben qué Juan? en que Arrasajema pertenece a la ruta de los pueblos blancos y tú estás más blanco que todos los pueblos de la tierra porque tú no pisas la playa para nada de verdad es que la carvalidilla que es que el país se limpia con centella menos mal que ahora por lo demás no le he puesto el pañuelito este que le queda le queda muy bonito otro parecido que te veo Juan con Arrasajema es que tiene la ruta tiene la ruta del agua y tú tiene la ruta del barbeteña porque tú vas en bar en bar en bar en bar te vas a entrar por ahí y ya está yo no sé yo he ido con él para acompañarle porque yo los van y no tampoco ¿verdad Juan? yo no podía por el hombre le decía Juan aquí Juan aquí tú y para los borrachos bueno que te veo cantame un poquito no te iba por el canal ¿tú lo sabes Juan? sí no este no que se ha morido ahí Juan chico la sopa de la salema que también me recuerdo mucho aquí por cierto porque la sopa de la salema lleva huevo chorizo y hierbabuena huevo choricito pequeñito y hierbabuena te hace más tormuna cuando tú eras ahí Juan que yo lo siento sobre ti yo estoy contigo todo el tiempo te sientes delículo pero te estoy diciendo verdades son verdades otra cosa que le veo parecido a la salema con ti Juan son las famosas mantas de la salema famosas en el mundo entero mantas que abrigan mucho y son impermeables les resbala el agua lo de abrigar yo en verdad el que te abrigo soy a ti pero lo de impermeable es igual que tú las mantas Juan porque aquí te resbala todo lo que te dicen te entra por un pedazo de oreja de esta que tiene está llena de pelo y te sale por la otra mire que yo me da las patillas Juan ¿lo habéis visto? es natural ¿verdad? parece que son suyas por no hablarte Juan del toro de la cuerda no me miras Juan cuando hablo de toro porque tú a mí me has contado alguna vez que te has entrado ganas de correr la cuerda y ahorcar de la bombona que va a tu casa Juan porque tú estamos bosqueadí yo que como ven llamaba mucho al debutar lo cogía y en casa tampoco gastaban tanto la cuerda de la cuerda de la cuerda porque estamos familia no no se bosqueamos ni cuenta estas cosas pero estoy familia ¿ok? amo que te veía saliendo ya los cuernos de leche por eso lo del toro de la cuerda que gran bandolero eres Juan tú es que tienes hechura de bandolero de verdad ¿es o no es? sí ¿es o no? tú eres como José María el tempranillo Juan aunque la gente es muy graciosa han dicho aquí que te parece alargarrobo o más bien te veo yo cara trabajito que lo he conocido hoy y lo veo trabajito contigo el peregrino Juan pero tú no dale caso que la gente es muy envidiosa te lo juro Juan te parece el tempranillo en todo yo estoy leyendo mucho sobre el tempranillo y veo que tiene muchas cosas en común por ejemplo tú igual que él siempre vas al mago y hasta ahí puedo ver pero vamos que no te preocupes porque no le vamos a decir a nadie donde tiene tu cuarto estamos no coges ni una va que sí que tú tiene que haber sido abandonero en una vida anterior yo que creo yo en la reencarnación Juan tú no crees en la reencarnación ¿no? pues yo creo yo en esas cosas vamos fíjate tú que yo tengo una línea que se llama encarnación y le decimos y le decimos encarnación y yo le quería poner reencarnación para decirle reencarnación Juan yo te digo a ti que tú no también has sido el tempranillo la única diferencia es que a lo mejor con lo impuncuá que tú eres te tendrían que haber llamado tardecillo Juan mira el tempranillo era nacido en Lucena y yo aquí te he escuchado una vez hablar lucenense Juan tú no tienes familia Lucena Juan los de Lucena son unas bellísimas personas y tus chiquillos no son de aquí Juan tú eres como los de Lucena ¿no Juan? no hay una no Juan no hay otra salió Juan es que tú eres de verdad igual que el tempranillo Juan de verdad es que te veo mira yo le digo de verdad mucho mira el tempranillo le robaba a los ricos para dárselo a los pobres y tú le robas a Montoro haciendo de trampa la declaración de Hacienda Juan para conviarle a mí que soy pobre quiero Juan otra cosa que te veo parecido el tempranillo era muy mujer Diego todas las damas se quedaban enamoradas cuando le robaban las joyas a las luces del amanecer y tú le robas el corazón a las damas que hay donde están las lucecitas coloradas ¡quellín! usted debe corrió ¿no? tú de joven no eras Juan tú eras un con Juan que tenía todas las mujeres a tus pies pero ya has decaído mucho tú antes tenía encima siempre un amante y ahora lo que tiene es una manta con el trabajito que me ha costado a mí convencerlo para que viniera hoy yo tenía muchas ganas de que viniera conmigo Juan porque era algo muy importante para que lo sepas tú Juan yo me he pasado toda mi juventud en Grazalema aquí la gente está parada porque yo volviera y Juan aquí la gente me está esperando porque yo le debo mucho a este pueblo sobre todo le debo mucho al mar del bolcón al mar de la posadilla a Pepe Corrino y sobre todo a la discoteca dos por dos le debo unos pocos de tu y tu y de marca está cerrado pero todavía le debo yo mismo ya no se lo voy a pagar porque ya ha prescrito ¿sabes qué vamos a hacer tú y yo Juan? viendo cómo está la situación en el mundo con el Mahara ese de Donald Trump a punto de darle al botón rojo con el chino ese coreano que no para de tirar misiles con lo de Cataluña ¿no está enterado con Cataluña Juan? ¿no? con Cataluña está como tú que quiere la independencia nos vamos a ir tú y yo a vivir la vida de bandolero tú y yo nos vamos a ir a las cuevas de bandolero viviendo en las cuevas viviendo la vida natural Juan ¿tú quieres o no? repartiendonos las tareas tú que eres un trabajador gato te levantaría a las 6 de la mañana y te pondría a cortar leña para el fuego mientras que yo yo me pondría a cortar unos caquitos de queso para yo para los ropas cuando tú volvieras Juan después que te ha cortado toda la leña ¿eh? que iría a buscar comida por ahí mientras yo me quedo vigilando la cueva ¿te gusta la repartición? ¿te gusta? después una vez que he cortado toda la leña para hacer fuego y hubiera muerto sin nada de comer ahí está el tío ahí cogería a tu amigo que soy yo tu amigo del alma y traería a los dos alimentos nuestro sustento para sobrevivir algo de carne de casa vamos que te cogería 50 euros de cartera y me iría al restaurante cabichico y compraría un buen miso de verano para los dos por la noche ya dormiríamos los dos juntos a la luz de las estrellas pero sin mariconeros de mariconeros ni hijita Juan en definitiva Juan que tú y yo nos quedamos a vivir aquí en Grazalema que yo no estoy de acuerdo con que Grazalema sea uno de los pueblos más bonitos de España yo no estoy de acuerdo con eso no creo que sea uno de los pueblos más bonitos de España ¿verdad Juan? es el más bonito igual que yo damos por inaugurada esta fiesta de la recreación mandolera sangre y amor en la sierra muchas gracias muchísimas gracias por este plegón que ya se queda como parte del patrimonio de los bandoleros de la cadena Sedu está acompañada de una grandísima mujer de su mujer Maribel y nuestro presidente de la asociación de bandoleros que la ten entrega en este rango de flores también como recuerdo de este día que pasan con nosotros especial Maribel es para ti muchas gracias y me dijo bueno y para qué tienes tú una moneda porque los bandoleros y bandoleras la gente de la asociación de bandoleros la gente de Casalema te ha preparado un regalito para que te lleves este recuerdo pero este regalito está en nuestros corazones porque una navaja según la tradición no se puede regalar una navaja se vende así que Sedu te la venden lo que lo que sí que vamos a regalar es el corazón bandolero de Nazalema para Sedu muchas gracias muchas gracias bueno yo quiero agradecer a Pepe y ahora en serio ya porque igual no va a hablar y tenéis que coger el micro yo y hablar yo que sobre todo a Pepe que ha sido bueno pues el que está conmigo en contacto todo el tiempo Pepe ha hecho deshuaman conmigo porque le he dado la más grande del mundo durante estos días y por el trato que me había dado aquí y yo había venido a Gran Salema habíamos venido de noche a actuar y no habíamos tenido oportunidad de ver el pueblo de verdad que he venido con mi mujer y de cómo entrar por el pueblo ha sido una cosa maravillosa porque lo tenéis todos cuidado al máximo no hemos visto nada igual nosotros yo llevo toda la geografía española viajada durante estos casi 30 años de Churigota he ido a todos los pueblos sobre todo de Andalucía y de España y como este no hay ninguno porque está todo cuidado al máximo está que parece bueno es una maravilla que es este clave y luego para como la recreación que habíamos aquí que esto es de los estudios de la Warner Road de verdad es una maravilla yo pido un aplauso para todos los que están aquí y para vosotros por hacer el esfuerzo de hacer eso puede tener más antes gracias el pueblo lo ha conquistado por los paisajes pero ahora lo vamos a conquistar también por el estómago porque el Ayuntamiento de Tratalema también le hace entrega a nuestro pregonero de esta cesta con degustación de los productos más típicos de Tratalema para que en su gabi se acuerden de nosotros él y Juan si le dejan que se coma algo al pobre Juan que lo tiene siempre matadito Juan está encantado también por supuesto que sí bueno y en este acto central de inicio de nuestra recadión hay que hacer oficial el relevo de los personajes centrales de esta historia de amor y sangre María Jerónima y el tempranillo cobran vida en esta edición de dos nuevos jóvenes dispuestos a edificar la historia vamos a molestar por María Jerónima a quien la representó y a quien la representará les tenemos que se adelante al escenario al centro de este escenario para realizar el acto Cristina y Balea y que ella se damos los flores a Marta Melancho de María Jerónima de María Jerónima y junta ofrecerán el vino a la Virgen de Carmen ya tenemos a nuestra guapísima María Jerónima de este 2016 un fuerte aplauso para ella para Marta Melancho centronillos ojo a nosotros Julián González deja de ser nuestro querido bandolero jefe de la partida para ceder el trabudo a todos los padres centranillos 2017 no os vayáis no os vayáis todavía porque queda programa de hecho tenemos que ver una entrevista con el alcalde y algunas imágenes de esa recreación histórica sangre y amor en la sierra que ha tenido lugar como decimos con un grandiosísimo éxito este fin de semana en esta localidad serrana y mañana ya sabéis que mañana hay club de la buena gente sí a la misma hora y tendremos un reportaje especial sobre la cuarta carrera de la mujer un grandísimo reportaje muy amplio extenso celebrada en arcos de la frontera y el campeonato de Andalucía de paramotores Lalom que tuvo lugar en Bornos es que estamos en todas partes por lo menos donde nos dejan hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!